Bueno amigos, llegó el momento que tanto estaban esperando y sí, vamos a hablar de mi tercer inmueble, mi tercer departamento que compré para ponerlo en Airbnb. Pues el primer video lo publiqué hace algunas semanas, se los voy a dejar aquí. Y hoy voy a hablar de cómo está yendo, porque de hecho hemos estado avanzando bastante durante los últimos meses, semanas. Hemos estado remodelándolo, trabajando en él. Les voy a hacer un tour por cómo ha quedado. Les voy a mostrar las fotos de antes y ahora un después, porque le he hecho una remodelación distinta. Antes de empezar con este video, déjenme invitarlos a quedar en la descripción del mismo aquí abajo, donde van a poder encontrar los links de los grupos gratuitos, todas mis redes sociales y otros links de importancia para que ustedes también puedan generar ingresos, como mi curso de inmuebles que está aquí abajo. Vayan a verlo. Asimismo los invito a hacer clic en lo que me gusta y suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Lo primero que tienen que saber amigos es, les voy a contar un poco la historia de mis inmuebles, por qué invierto en esto, cómo es que comencé a invertir aquí y les voy a contar cuál es mi objetivo. Luego les voy a mostrar el tour. Primero, cómo empecé a invertir en inmuebles. Comencé a los 24 años, compré ahí mi primer inmueble. A los 26 me compré el segundo y a los 27 he comprado el tercero. Cristian, ¿pero dónde sacas todo el dinero para poder comprarlo? Fácil. Los bancos me prestaron el dinero para comprar mi primer y segundo inmueble. En el primer inmueble puse un inicial de alrededor de 20%. En el segundo inmueble tuve que poner un inicial de alrededor de 30%. Eso obviamente fruto de mi trabajo, el primer inmueble conseguí el inicial vendiendo mi carro que tenía en ese momento y poniendo la diferencia que no fue mucho porque era un departamento bastante, bastante pequeño. En el segundo me la pasé ahorrando bastante tiempo para poder comprar ese inicial, bueno, para poder pagarla. Y este tercero tuve un financiamiento diferente porque este departamento lo compré con un familiar y lo compramos mitad y mitad y adicional a eso también pude obtener un préstamo personal. Es decir, el banco no me dio el dinero sino lo hice a través de justamente conocidos. Entonces, eso fue lo que hice para poder comprar estos tres inmuebles y yo no vivo en ninguno de esos tres inmuebles. Yo alquilo los tres inmuebles y de hecho lo que gano por alquiler supera lo que yo tengo que pagar mensualmente. Entonces, tengo flujo de caja positivo que eso es justamente lo que yo busco en inversiones. Cristian, ¿pero me han dicho que es imposible generar flujos de caja positivo en Latinoamérica, en Perú? Eso no funciona. Eso es solo para Estados Unidos. Falso. O sea, falso a medias. Porque sí, es más difícil que en Estados Unidos porque las tasas de interés en Perú son mayores que en Estados Unidos o en Europa. Pero sí existen oportunidades y sí puedes buscar, sobre todo cuando los precios caen, oportunidades muy buenas. Y en Perú hay muchas oportunidades porque justamente por toda la inestabilidad política, pues, abrieron oportunidades o ventanas de oportunidad en las cuales inmuebles están muy baratos. Una de esas ventanas es justamente en distritos como Miraflores, que es la zona más turística en Lima. Esto, si es que tú estás en otro país, pues, te voy a ir explicando, ¿no ves? En la zona más turística, dentro de la capital de Perú, pues, en pandemia, como no había turismo, todos los que se dedicaban a hacer Airbnb o rentas de corto plazo comenzaron a vender sus propiedades y es que no tenían otras fuentes de ingreso. Y ahí fue justamente donde compramos una. Y esta, a diferencia de las otras que están en renta tradicional, es decir, alquileres por uno o dos años, está en alquiler a corto plazo. Yo les dije que lo iba a meter en Airbnb y al final cambié de mente, cambié de opción. No me acuerdo cómo se dice. Lo que he hecho con este tercer inmueble es dárselo a una empresa que me lo administra y que ellos lo vuelven un departamento como de lujo, por así decirlo, porque está en una buena zona y lo alquilan a través de Airbnb, de su propia plataforma y otras. De hecho, si les interesa más de este tema, voy a hacer un tercer y último video sobre esto. Pero la idea es obtener rentabilidades. ¿Cuánto es lo que yo espero generar cuando yo invierto en inmuebles? Muy simple. Por cada 100 mil dólares que yo invierto, yo espero generar 500 dólares de renta por mes. Eso es más o menos lo que yo busco. Es decir, si compro un inmueble de 100 mil dólares, quiero que me paguen por mes 500 dólares. Es una rentabilidad de alrededor de 6% bruto al año, porque 500 por 12 es 6 mil. Tú invertiste 100 mil, pues te dan 6. Entonces, 6% bruto, ¿no? Que neto te puede quedar un 4.5, un 5% más la precisión de capital, que es algo interesante. Esto está dentro de mi portafolio de seguridad. Acuérdense que yo divido mi portafolio en tres. Fondo de seguridad, fondo de experimento y fondo de crecimiento. Si quieres saber más sobre esto, te dejo aquí un video de cómo administro mi dinero y también mi libro Código de Dinero, que lo puedes encontrar en todas las librerías de Perú o también en Amazon si estás en cualquier otra parte del mundo. Asimismo, si quieres saber más de la compra de mi primer inmueble y de mi segundo inmueble, yo hice tres videos por cada inmueble. Ya se está volviendo tradición. Que se los voy a dejar aquí. Son listas de reproducción. Ponen uno y se van poniendo los demás, ¿no? Es importante para que conozcas un poco la historia y no te cuestiones un poco lo que te estoy diciendo. Entonces, vení diciéndote por cada 100 mil dólares de inversión. A mí me gusta recibir 500 dólares. En este departamento que yo he comprado, yo espero tener una rentabilidad aún mayor que la que tengo en mis otros inmuebles, que es alrededor de 6% al año bruto, ¿no? De hecho, ese 6% lo he ido incrementando a lo largo de los años porque hay una cierta inflación que juega también a mi favor y puedo aumentar un poco los alquileres año tras año. Respecto a este inmueble que acabo de comprar, la proyección es que me rinda alrededor de 7.5% al año justamente porque se está alquilando en fechas cortas y el precio del inmueble es mayor. Además, al inmueble estar amoblado y ser percibido de lujo en una zona exclusiva se puede cobrar un poco más. Les voy a mostrar ahora sí un poco acerca de este inmueble. Estas son las fotos de antes. Cómo lo compré, ya lo compré con algunos muebles, lo cual me ayudó para que la inversión no sea tan alta y pusimos una remodelación interesante comprando refrigeradoras nuevas, muebles nuevos, camas nuevas, etcétera, etcétera. Aquí van a poder ver algunas de esas fotos de cómo ha quedado. De hecho, los cuadros son fotos que yo he tomado. Así que no sé si se ven bien en esta foto o en este video, pero me gustan mucho. Son dos dormitorios, dos baños que tiene este inmueble. Bueno, hasta tres con el que era de servicio. Tiene una vista interior y la verdad es bastante iluminado. La cocina está nueva, tienes toda la sala, la parte central. Entonces aquí pueden tranquilamente quedarse dos, tres y hasta cuatro personas dependiendo si son dos parejas o una pareja con dos hijos, etcétera. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Cómo se va a alquilar. La verdad que estoy experimentando. Voy a hacer el tercer y último video con las ganancias y lo que yo he recibido en cuanto a porcentajes. En las siguientes semanas, que pueda tener un poco más de experiencia porque cuando estoy grabando este video, recién he listado el departamento hace dos, tres semanas. Va bien, yo puedo verlo en tiempo real, pero la verdad es que no puedo todavía sacar una conclusión de si es conveniente, si es que he llegado al 7.5% que espero o no. La remodelación que hice la verdad no fue muy grande, pero tuvimos que invertir como 5 mil dólares para cambiar camas, refri, muebles. Esta inversión yo espero que me rienda a través del tiempo también. Esto lo voy a incluir en cuanto haga el análisis en el siguiente video. Así que si quieren que se quede un siguiente video y les interese este tema, pues recuerden hacer clic al auto me gusta y suscribirse a este canal para estar atentos justamente a esa remodelación que vamos a hacer y que les voy a contar el detalle cuando ya tenga los ingresos para que ustedes puedan ver cuánto he gastado y cuánto también voy ganando. Otro dato muy importante de esta propiedad es yo soy una persona que está viajando muchísimo. Yo viajo alrededor del mundo muchas veces, ahora estoy viviendo en Madrid, pero tal vez en un futuro vivo en otro lado, pero siempre regreso a Lima al menos unos días. Entonces tener una propiedad en Lima, que es una ciudad que vas de manera recurrente, justamente si es que yo no tuviera la casa de mis padres para poder estar, pues podría quedarme aquí, separo esos días y me quedo y también es una plusvalía para ti porque no tienes que gastar en un hotel caro o en un Airbnb caro porque simplemente puedes separar tu propiedad y cuando tú no estés, pues la alquilas. Entonces esto es algo que a mí me parece increíble, que es bastante conveniente para las personas que justamente viven viajando o que viven alrededor del mundo y quieren rentabilizar una propiedad que tienen vacía, el mayor porcentaje del año, un gran porcentaje del año. Entonces existen muchas páginas que te dejan administrar tus propiedades. Hay distintos tipos. Hay algunas que ponen su propia marca, como la que yo he escogido. Hay otras en las cuales simplemente administran tu propiedad en Airbnb, te cobran de 10 a 20 por ciento. Y hay otras que hacen servicios más completos, como la remodelación, como es el caso de la que yo he escogido en esta oportunidad. Voy a hablar más de esto en el siguiente video porque hoy todavía no tengo los resultados, entonces no quiero como mencionar y que ahí se guíen por mí sin tener resultados. Quiero esperar un poco, pero quería mostrarles los avances. Ya está remodelada, ya se está alquilando y si la encuentran en alguna plataforma, pues ya sabrán que es mi departamento. Así que espero que les haya gustado. Este es un video corto. Vayan a hacer clic en el otro me gusta. Suscríbanse al canal. Aquí mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Y si te has quedado hasta este lugar, pues recuerda ver mi curso de inmuebles donde les enseño el paso a paso para que puedan hacer todo esto y pueden tener un cupón de descuento utilizando el cupón YouTube. 30% de descuento por los próximos 7 días. Si es que han hecho clic en el otro me gusta, si han suscrito al canal, han visto los demás videos y pues nada, lo aplican cuando pueden comprar. Chau, chau.